Parceros, ¿cómo van? Vamos a hablar hoy de blockchain. ¿Qué es el blockchain? ¿Para qué sirve? Porque seguro se lo voy a tratar de explicar de la manera más simple para que entiendan como las cositas más básicas de algo, una palabra que utilizamos tanto y que creo que muy poquitas personas lo conocen. Parce, creo que es importante que vamos entendiendo como las palabras del mundo en el que estamos. Veo que todo el mundo lo utiliza, lo utiliza, pero yo digo, ¿será que la gente sí entiende como lo básico de esto? Voy a tratar de explicárselos de palabras de asentado lo más simple posible. Blockchain o cadena de bloque. Lo primero que quiero que sepan es que esto ni siquiera fue creado desde el principio para crear Bitcoin ni pensando en criptomonedas, ni no tenía que ver nada que ver con nada de eso. Cadena de bloques. Fue creada en 1991, más que todo para llevar archivos contables de una manera que la información que pusieran fuera inalterable o si la alteraban o le hacían un cambio, pues se dañara toda la cadena de bloque que uno se pudieran dar cuenta que le movieron algo ahí. Desde 1991 hasta el 2009 casi que pasó un imperceptible. ¿Imperceptible era la palabra? Bueno, nadie supo nada de eso hasta que o una persona o un grupo de personas, no se sabe, llamado Satoshi Nakamoto creó el Bitcoin como una moneda digital utilizando la tecnología de la cadena de bloques. ¿Qué es lo importante de esto? Que es una cadena de información donde es muy difícil hacerle cambio a cualquiera de estos bloques porque de uno se darían cuenta de ellos. Entonces, lo primero que tienen estos bloques es, tienen tres cosas básicas que es importante que vamos a entender. Lo primero, una data, la información, depende del blockchain, depende de lo que está haciendo la cadena de bloques, pues es una información distinta. Para el tema del Bitcoin, pues tendría la información de quién es la persona o la billetera que envió el dinero, quién es la persona o la billetera que recibió el dinero y cuánto fue el dinero enviado. Lo segundo sería el hash. Importante que vayan entendiendo esa palabra, creo que a veces muy poquito la entienden. El hash es un número largo donde está la información de todo este bloque. La cosa es que si se le hace un cambiecito a cualquier bobadita de la información de la data, este número cambia. Por eso es un número único donde cualquier cambio, importante que lo entiendan, en la data cambia el hash. Si yo cambio aquí, enviaron 10 dólares en Bitcoin, hubiera sido 9 dólares. Todo el hash cambia, este ya no sirve. Entonces, está la información y muy importante para poder hacer esto de la cadena de bloques, el hash anterior. ¿Ahora qué? ¿Por qué es importante esto del hash anterior? Volvemos aquí nuevamente al ejemplo con tres bloquecitos de una cadena de bloques. Pan, 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 listo. El primer bloque, de una vez aquí, que lo entiendan, se llama el génesis. The génesis block. El primer bloque es el génesis. Entonces, pongamos que es el 00. Perdón, el hash anterior sería 00. Y la información de este hash, pongamos que es 1z29. El segundo bloque sería, recuerden que el hash es un número único, 3p24. Y aquí está el hash anterior. Y el hash anterior sería 1z29. Pum. El que sigue sería un hash. Recuerden que nuevamente que es único. 28zq. Y el hash anterior sería 3p24. ¿Se van a entender lo importante de esto? ¿Por qué es importante de esto? Porque da mucha seguridad. Supongamos que un hacker, supongamos que lo que sea, hizo un cambio en este bloque. Lo alteró. Ese cambio de este bloque, la información de este bloque, cambiaría este número de hash. Si cambia este número de hash, cambia este también. Y se altera y se daña toda la cadena de bloques. Por eso es que da tanta seguridad. Lo segundo también es muy importante. Bueno, diría alguien, wepucha, pero es que con los computadores lo inteligentes que son hoy en día, puede haber un computador que coja todos los bloques de una manera demasiado rápida, le cambie la información y el hash a todos y cambie este más este más este más este más este más este. Pero para ahí viene algo que es el proof of work, que es la prueba de trabajo. Por eso es que se demora X tiempo. Y si vas a hacerle un cambio a cada uno de estos bloques, no puedes de una manera muy rápida, por rápido que sea el computador, cambiarlos todos. Porque te demorarías X tiempo en cambiar este, luego este, luego este, y sería muy difícil. Para poder hacer un ataque a toda la cadena de bloques, necesitas hackear más del 51% de los computadores de toda la cadena, que también es algo muy difícil. Porque todo esto, recuerda que funciona como si fuera una contabilidad abierta. P2P, persona a persona. Cada uno de ustedes ya se parte de la cadena de bloques. Cada que se crea un bloque, toda la cadena se da cuenta de este bloque y lo aprueba. Si todo está bien, lo aprueba, se aprueba, se aprueba, se aprueba, boom, entra este bloque a la cadena de bloques. Y así se va haciendo. Entonces, mírenlo, como una manera de guardar información o contabilidad de lo que sea, de una manera muy segura y muy difícil de luego de hacerle cambios. Porque cualquier minicambio que le hagan a uno de estos bloques, alteran toda la cadena de bloques. Esta tecnología la utilizaron para el BTC. Así mismo lo están utilizando para muchas otras criptomonedas que cada una presta un servicio distinto. El Bitcoin es más que todo como si fuera un oro digital, un refugio de valor. Que hay mucha gente que tiene mucho dinero y pues para una era digital como la que vivimos, el oro es algo que ya se como un mandador a recoger. ¿Cómo vas a llevar oro de un país a otro? Una millonada de plata. En cambio en un celular, pues de un momento a otro, ¡pum! Lo llevas. Entonces es mucho más conveniente y mucho más seguro también todo esto del Bitcoin. Pero no está solamente el Bitcoin. Ya empiezan a crear ya muchas nuevas criptomonedas que tienen que ver o solucionan distintas cosas a la humanidad. Como las finanzas descentralizadas, los NFT, ya entra la industria de los videojuegos, del arte, de la música, de la propia raíz. Tengo un amigo incluso que trabaja con relojes de lujo que compra y vende. Y todo esto del blockchain es muy importante porque te da la información también. Lo están utilizando para eso, para saber todo el recorrido de ese reloj, dónde pasó, quién lo tuvo, dónde vino. Para tener todo el registro inalterable de todo el proceso que vivió ese reloj. Lo están utilizando ahora en la propia raíz. Para los gobiernos, un futuro me lo imagino y lo veo, creo que va a pasar. Para los recursos de los gobiernos, para la cobrada de los taxes, para las votaciones. Es una tecnología bien interesante esto de la cadena de bloques. Que fue apenas en el 2009 que la utilizaron para hacer una moneda digital. Bueno, si les gustó el video, ya saben, parce, suscríbanse al canal, denle un me gusta. Si quieren ya tomar un curso más completo para aprender de criptos y de todos los temas del mundo digital, aquí les doy el enlace, el club del dinero. Y bueno, parce, voy a seguir compartiendo con ustedes estos días en palabras y atentados para explicarles con muchas cositas simples como lo hacíamos antes, parce. Suscríbanse, denle un me gusta, denle un comentario aquí de lo que ustedes quieran. Y nos vemos en un próximo video.